cómo se nos fue la mano con este vídeo loco como elegir la víctima bueno que llevaron a ver muy de todo estamos al horno la madre agarraron un s20 bueno señores como terminó la joda bueno está siguiendo el cajero escuchó una cosa pero no lo dimensiona no dimensionan lo lindo que es verlo como lo abrazan a que el que vamos a hacer vamos a darle una persona 10 segundos muy poco para que compre todo 7 minutos 7 minutos y puede todo lo que compromete el changuito se lo vamos a regalar estamos vamos a ver tengo una idea porque no le hacemos mirar hola me siguen en tiktok y si nos sigue ahí le damos los 7 minutos puede ser yo se lo regalaría igual porque pobre si no nos sigue bueno vamos aunque no nos siga igual salte y se marchó por favor que viene en auto vamos a elegir la víctima la víctima la víctima la víctima la víctima la víctima llévate unos toquitos unos toquitos vamos una papita uy me dejaba de volverlo con su mercado corte la que es vamos a elegir la víctima para hacernos una picadita y un asadito bueno vamos a elegir a quien a una persona para decirle te suscribí de mi canal encontramos unas víctimas ey le vas a decir si nos conocen les vamos a regalar todo lo que compre en 7 minutos en el changuito pregúntale hola nos conocen nosotros nos conocen? si 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 bueno escuche tienen 7 minutos para agarrar todo lo que quieran de su vamos a pagar los dos carritos así que tienen 7 minutos cuando pongamos el cronometro para agarrar todo no de verdad pero son 7 minutos contados así que en 7 minutos escucha como se llaman? Hernán y Nadie bueno escucha lo que quieran pueden cargar 7 minutos dale los vamos a seguir atrás nosotros bueno 5 vamos bajate si no seguimos caminando Nina uy se fue uno para acá al lado uy arrancó a correr arrancó vamos 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 no a dónde fueron allá van no no te tiré al piso que ibas a romper la copa 7 minutos a ver a ver que agarran 7 minutos ¿Y la mujer? No sé dónde fue Ay, mirá Hay juguete Yo tengo un juguete para ¿A dónde están? A donde, pará, pará Un microondas ¿Entró o no entró? No entra en el changuito Agarró otra cosa, vamos, tiene que entrar en el changuito No, ayúdalo, acá tenés uno Que se debe ver uno de estos